Nuestro Caribe espera una noche con lluvias en el sur del Magdalena, Cesar, Bolívar, occidente de Córdoba y Sucre, con cielos cubiertos para el resto de la región. Las islas se ven con aumento de la nubosidad pero con tiempo seco. La zona del Pacífico espera cielo cubierto con lluvias en zonas cercanas a la costa del Cauca, Valle del Cauca y Chocó, con lloviznas al noroccidente de Nariño. Nuestra zona andina se ve con precipitaciones en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Caldas, con posibles lloviznas en el occidente de Santander del Norte y en el norte del Tolima, acompañadas de posible actividad eléctrica. Hacia los llanos orientales esperamos paisajes nublados con precipitaciones en el Bichada, centro y occidente del Meta y al occidente del Arauca. En el sur del país anochece con lluvias en sectores del Baupés, Guainí, Amazonas, Guaviare y en el pie de Monte Amazónico. La capital estima algunas lloviznas en los cerros orientales y en el occidente de la sabana con cielos entrecubiertos. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por amenaza moderada de incendios en zonas de bosques y cultivos localizados en la región andina. Alerta roja por alta amenaza de derrumbes de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en las regiones andina y pacífica. Y alerta naranja por otros posibles deslizamientos de tierra en algunos municipios ubicados en la región del Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.